Hola. Hoy es el Domingo de Ramos de 2020. Primero, quiero agradecerle a Matthew Kelly de Dynamic Catholic en The Epidemic, Decision Point 7.0, por el contenido de esta reflexión. Búscalo en inglés en YouTube. Su presentación fue grabada en 2015, hace cinco años, y fue muy profético. Él nos cuenta, era un domingo, y estabas manejando el carro con destino a la visa. En la radio, se escuchan noticias de que, en la India, han habido unos tres o cuatro muertos de una enfermedad identificada como influenza nueva. En cuanto a los muertos, pues, nada nuevo, ya que diariamente escuchamos de muertos en otros países de una u otra enfermedad. El domingo siguiente, camino a la misa, se escuchan anuncios de que hay, ahora, treinta mil muertos. Son de la India, Pakistán, Afganistán, Irán y sus alrededores. Las otras naciones empiezan a juntarse para enviar ayuda, incluyendo doctores especialistas en enfermedades respiratorias. Se escucha que, de precaución, el presidente de Francia ha cerrado sus fronteras. Pero, al día siguiente, la CNN anuncia dos muertos en París, y que Inglaterra ha cerrado sus fronteras. Ya no se permiten a ningún ciudadano regresar al país. Te pones a preguntar que si será posible que esta enfermedad aún podrá llegar a Estados Unidos. Declaran en los anuncios que no existe vacuna para prevenir este virus, y no hay medicina para curarla. En la tele se ven personas declarando que esta enfermedad obviamente es un castigo de Dios a los países que lo han abandonado. Pero los católicos sabemos que Dios no es así. Pocos días después, se escucha que hay cinco enfermos en la ciudad de Nueva York. El presidente de Estados Unidos anuncia que las fronteras del país están cerrados y nadie puede entrar hasta que estamos seguros de qué hacer. Entre poco, se encienda un pánico a través de todos los Estados Unidos, del norte al sur, del este al oeste. Dentro de pocos días, la gente empieza a morir comenzando a las costas del país, en Nueva York, en New Jersey, en California y en Oregon. La tele empieza a anunciar el número de los muertos diariamente. Los médicos declaran que están luchando para crear una vacuna, pero solo necesitan quebrar el perfil genético o código AND de este virus. Luego, se necesita sangre no infectada para fabricar las vacunas y ya mero puedan comenzar las pruebas. De pronto, comienza la búsqueda de una persona no infectada con el virus. En la tele, anuncian que necesitan hacer pruebas en la sangre de cualquier voluntario. Días después, aún cuando faltan tener éxito, tú te decidas irte al hospital con tu hijo. El hospital está lleno de voluntarios, lleno hasta todo el estacionamiento, y te fijas que se pide que todos desfile para sacar la muestra de sangre. Y juntos, con muchos, tú y tu hijo ofrecen su muestra. Espere aquí y les avisaremos, dice la enfermera. Horas después, siguen tomando muestras, pero aún no se encuentra alguien que no esté infectado. Al fin, se ve a lo lejos que están haciendo un anuncio, pero no lo puedes oír. Varias veces declaran, y de repente tu hijo dice, papi, me están llamando a mí por nombre. Tú te identificas, y cuando el doctor viejo te alcance, te anuncia que tu hijo ha calificado que su sangre es pura y adecuada. Se va a poder hacer la vacuna y salvar miles de vidas. Al escuchar las noticias, la muchedumbre empieza a regocijar, porque ya hay esperanza otra vez. El estacionamiento se convierta en una fiesta de regocijo y alabanza. Todo el mundo está contento. Pero el doctor te lleva aparte y te dice, no sabíamos que iba a ser un niño. Será necesario que tú, como padre, des tu consentimiento para tomar sangre de un menor. Te presenta con la forma de consentimiento y te fijas que no dice nada sobre cuántos litros de sangre quieren sacar. Pues, es que no sabíamos que iba a ser un niño, dice el doctor habitado y sin ganas de mirarte a los ojos. Entonces tú le preguntas, pues, ¿cuántos litros? Pues, es que todos, dice el doctor. Espérame, porque no le pueden dar una transfusión. Es que todo, en todo el mundo, no hay otro voluntario con sangre pura, contesta el doctor. Y te piensas, ¿qué puedo hacer? No hay opciones. Pero, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Será posible decirle cuánto lo quiero? ¿Qué tan orgulloso soy de que él es capaz de salvar al mundo entero? El doctor interrumpa tus pensamientos insistiendo, ¿qué hay prisa? ¿Quieres verlo? Te pregunta. Entras al cuarto y tratas de hablarle a tu hijo, pero no hay palabras. Y al enterarse el chico de la situación, insiste que él quiere ofrecerse para rescatar al mundo. Es valiente y convencido. Tú te despidas cuando insiste en que te tienes que salir, y el niño empieza a llorar. De lejos escuchas, ¡papi! ¿Por qué me abandonaste? Pero ya, te sacan del hospital. El domingo después, se decida tener una celebración memorial de tu hijo. Pero días después del estacionamiento, te enfrentas con una reacción muy diferente. Unos pretendan estar agradecidos, pero sin ánimo. Algunos asisten, pero muchos se disculpan. Tengo que haceres. Tengo cansancio. Tengo que trabajar. Tengo que hacer la comida. Otros lo ignoran, pues no les tiene significado. Estas celebraciones largas aburran, dicen algunos. Tú, te enfadas. ¿De veras que no entienden que mi hijo murió para salvarles? Era el único no contagiado, y entonces derramó toda su sangre para que tuvieran vida. ¿De veras que no entienden que no les importa que están aburridos? ¿Qué les cuesta apartar unos minutitos para acordarse de mi hijo y lo que hizo por ellos? Hermanos, quizás en estos días necesitamos mirarlo todo desde otro punto de vista. Hoy, en la segunda lectura, San Pablo nos dice que Jesús era Dios, pero no quiso aferrarse a su estatus divino. Y entonces, se entregó, es decir, se vacilló de todo su poder divino para acompañarnos en todo menos en nuestra enfermedad. Pues, todos nosotros somos contagiados con el pecado, pero Él no. Su sangre es pura y divina. Y si el precio del pecado es la muerte, Jesús tomó la decisión de entregarse a la muerte en la cruz para tomar en sus hombros el castigo de nuestro pecado y así salvarnos. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que, a nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que así sea. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.